Doctor César Cabañas, el expresidente, justamente, vamos a hablar de urología, vamos a hablar de prevención, vamos a hablar de noviembre azul, tenemos tantos temas que no sé por dónde empezar, doctor. Noviembre, empezamos así. Empezamos así, noviembre, bueno, ¿por qué el noviembre? Porque un equipo de fútbol australiano, uno de ellos se enfermó y se enfermó de cáncer de próstata. Entonces, los compañeros de equipo decidieron dejarse el mustache y se pelaron la cabeza. Entonces, ahí apareció el Movember, en inglés, por inglés. Y bueno, después de a poco se fue un poco popularizando eso, hasta justamente para concientizar a la gente sobre la detección precoz de esta enfermedad, porque es la detección precoz de esta enfermedad la que realmente se busca con estas campañas, ¿verdad? Que los hombres pierdan ese miedo, pierdan ese tabú de no querer irse al urologo, ¿verdad? Y que sepan que tienen que cuidarse, que la salud masculina también es, nos preocupamos mucho por las mujeres. Ustedes se preocupan más que nosotros, los varones. Y bueno, de eso un poco se trata todo. El hombre de por sí no se quiere ir al médico, es como que un poco más reacio. Pero en la casa, ahí también, así como las mujeres, podemos ya palparnos y justamente octubre que tratamos de crear conciencia con octubre rosa, noviembre, noviembre azul. ¿Hay manera de en casa palparse o hay alguna manera de hacer un pequeño examen? Bueno, la palpación en el hombre generalmente o la autopalpación vemos en, sobre todo en los problemas de testículo, ¿verdad? En el cáncer de testículo. Es así que lo, que lo, ¿se puede hacer una broma? Sí, se puede. Claro, claro que se puede. ¿Sabes cómo? Yo siempre le agradezco mucho a la televisión, ¿verdad? Y a los programas de fútbol eso. Pues los muchachos que están con el control en una mano y con la otra mano... ¡Ay, basta! La autopalpación, ¿verdad? Y felizmente, felizmente por eso, ¿verdad? Porque eso hace de que se detecten pequeños tumores en el testículo, ¿verdad? Que es lo que más se detecta y algunas lesiones también a nivel del pene, ¿verdad? Pero en caso de la próstata, riñón, vejiga, entonces son otros análisis o a veces otros signos de alarma que nos dan de tal manera a que se pueda, o sea, nosotros los especialistas podamos investigar, ¿verdad? Como presidente de la Asociación Paraguaya de Urología, los números, así como en las mujeres hay un número bastante alto de cáncer de mamas, ¿en los hombres también está creciendo? Sí, el cáncer de próstata es uno de los cánceres más prevalentes, le decimos nosotros, porque es el más frecuente de todos en el árbol urinario, eran los hombres primeros, está pulmón y colon, están casi iguales, y próstata ya está dinoma, y te descuidas, próstata cada día sube más. Fíjate que el año pasado, una estadística del Instituto Nacional del Cáncer, que a pesar de la pandemia, a pesar de que la gente se quedó, se diagnosticaron 12 cánceres, un promedio de 12 cánceres por mes de próstata nuevo. O sea, si eso transpolamos al Instituto de Previsión Social, a la red total del ministerio, al privado, o sea, podemos sacar números de que es una enfermedad realmente muy prevalente y muy común. ¿Y por qué eso, doctor? ¿Por qué subieron esos casos? Y subieron los casos primero gracias a ustedes, al medio que hace 3 o 4 años, pues comenzamos nosotros desde la sociedad a hacer una campaña como para concientizar, porque ¿qué es lo que veíamos? Lo que veíamos era gente que venía muy tarde. Para hacerte simple, el cáncer de próstata tiene 4 estadios, le llamamos nosotros, A, B, C y D. Antes llegaban todos en estadios C y D, que eran avanzados. ¿Y qué pasa cuando es avanzado? Hay problema social, hay un problema familiar, hay un problema económico porque las drogas cuestan caras, o sea, ya se hace todo, todo se hace paliativo. En cambio, si llegamos en los estadios A y B, en los estadios primarios, entonces se cura, se puede curar el enfermo, ya sea por cirugía, por radioterapia, hoy en día con todo lo que tenemos. Y es bueno aclarar esto, que no se previene, pero sí la detección temprana hace esto, que se pueda curar, temprana. Hay una edad donde uno tiene que ir al urologo y ¿será que el doctor ya me puede ir controlando a ver cómo voy? Sí, excelente tu pregunta, ¿por qué? ¿Qué también se sabe del cáncer de próstata? Es que es más frecuente en aquellos que tienen antecedentes familiares. ¿Qué quiere decir? Mi papá, tío, abuelo, hermano mayor, que haya tenido cáncer de próstata, yo me tengo que comenzar a hacer los controles a partir de los 45 años. Ah, 45. 45, con ese antecedente. Inclusive si mi mamá tuvo un cáncer de mama o de útero, también, si yo tengo otro hermano, uno de los dos tenemos la probabilidad de tener algún cáncer. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces, 45 años. Y el otro síntoma de alarma es 50 años. O sea que 50 años yo cumplo hoy, farras, PP, 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 mañana tengo que pensar de que me tengo que comenzar a hacer los controles. Esas son las edades. Doctor, y vamos a hablar de cuidados y prevención también, ¿verdad? ¿Cómo prevenimos? Porque según tengo entendido hay ciertas, no sé, actividades que de repente pueden lastimar un poco. ¿En qué sentido digo? Por ejemplo, andar en moto y en bicicleta yo escuché que lastima un poco. ¿Era? Claro. Prevenir es, ¿qué es lo que pasa con la próstata? Pues tiene dos o tres grandes grupos, ¿verdad? Uno es el crecimiento benigno y otro el crecimiento maligno y el inflamatorio que es de los jóvenes. Pero hay ciertas cosas, como decís vos, andar mucho en bicicleta, estar mucho tiempo sentado. ¿También? También. Yo entonces tengo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Yo estoy sentado trabajando administrativamente y bueno, cada hora y media me levanto, doy la vuelta alrededor de mí, después me siento otra vez. O si ya está mucho tiempo y no me puedo levantar, uso un almohadón o con un círculo, o sea, un hueco en el medio que haga. ¿Por qué? Porque la congestión que ocurre cuando uno está sentado, las piernas dobladas, etcétera, hacen de que no necesariamente sea un cáncer de próstata, pero sí lo que se llama un dolor crónico pélvico, ¿verdad? O sea, que duele. Y las mujeres también es algo, vamos a decir, común a los dos sexos, ¿verdad? Porque yo recibo pacientes y señoras o jóvenes que están sentados mucho tiempo y me dicen, me duele, doctor, y vos no encontrás nada. O sea, no hay ningún órgano que sufra, vamos a decir, pero eso sí, es la actividad física la que mandan. Y la ropa, porque hoy en día los hombres usan todo bien apretado, es más, los hombres usan el jean que es elastizado, que es más apretado que el de la chica, y así apretado está ahí. Sí, y tiene que ver generalmente a veces para los dolores de testículo, la presión que existe sobre el testículo, sí, totalmente, que esté holgado es lo habitual, ¿verdad? Lo mismo también, hay mucha gente que se pasa mucho tiempo en la bañera, con agua caliente, etcétera, ¿verdad? Y eso tampoco es bueno, porque justamente los testículos están fuera del cuerpo, porque tiene que estar a otra temperatura, ¿verdad? O sea, que si nosotros les... ¿Dos grados creo que era la diferencia, ¿verdad? Sí. ¿Dos grados? Así mismo. Yo me entero de eso hoy. ¿Está a otra temperatura entonces? Está a otra temperatura. Por eso está fuera del cuerpo. Claro, nosotros tenemos una temperatura normal entre 36 y máximo 37, pues ya hay fiebre, ¿verdad? Y al estar afuera del testículo, entonces está a una temperatura, vamos a decir, ambiente, o menor. Y los niños que desde pequeñitos ya están todo el día sentados con los juegos, están sentados, entonces tienen que, papá, mamá, paren una vuelta, vayan a trotar a la cuadra. Vayan a la academia Norita a bailar. Sí, claro que sí. Vamos a hacer algo y después otra vez sentarse. Entonces eso de estar sentado mucho tiempo no es tan favorable. Sí, no es tan favorable. Para hombres y mujeres, ¿verdad? Hay un síndrome que se llama, o síndrome de un conjunto de síntomas de dolor pélvico se le llama. O sea, que duele la pelvis, te duele todo y nada en específico, ¿verdad? Pues no necesariamente tienen que ser tus partes. No. Ok. Ok. Cuando uno ya está con esta problemática, si uno ya no se hizo el estudio, ¿y cuál es el síntoma? ¿Qué puede decir alarma? Esto puede ser cáncer, esto puede ser un problema en la próstata. ¿Qué síntoma? Y mira, no hay un síntoma específico del cáncer como para que yo diga, un señor viene y me cuenta que él tiene y le diga, yo no, eso puede ser un cáncer. Excepto en estadios muy avanzados cuando, por ejemplo, viene ya en silla de ruedas, no puede caminar, eso quiere decir probablemente que tenga una metástasis en la columna, ¿verdad? Pero los síntomas urinarios que son frecuentes, tanto a un crecimiento benigno como a un crecimiento maligno, son dificultad para orinar, el chorro muy débil, antes orinaba ya, ahora orino acá. ¿Y eso es para ir al doctor ya? Eso es para ir al doctor. Ok, vamos a avisar. Y el chorro cortado también, ¿verdad? También. El chorro cortado. Cualquier, cualquiera, cualquier síntoma que te alarme, que te saque de tu vida diaria. Vos estás acá, qué sé yo, y de repente decís, cortame, sacame de esta cámara porque me tengo que ir al baño, ¿verdad? Y después vengo otra vez y etcétera. Ok. O sea, no es tu vida normal, ¿verdad? Entonces, ese que se levanta acá al rato a la noche a hacer pipí, se va al baño, no puede. O su chorro es cortado. En vez de que el chorro vaya hasta allá, va hasta ahí, nomás es que no acierta nunca lo del water. Entonces, está ahí, ¡epa! ¿Por qué vamos a estar acertando? ¿Qué está pasando? Entonces, eso no hay presión. El primer hachazo de la esposa de la noche. Pero encima tenía razón, señor, había sido, ¿eh? Viste, andate al doctor porque no está acertando. Viste que no puede dirigir, pues ya es un chorro. Así mismo. Ya no tiene ecopuntería. Así mismo. Es síntoma de alarma. Así mismo. No tiene pues la fuerza necesaria. Así mismo, tal cual. Esos son los síntomas urinarios. ¿Por qué? Porque el conducto que trae la orina de la vejiga pasa por el medio de la próstata. Y la próstata, al crecer, puede comprimir ese conducto. Entonces, da todos esos síntomas que estás mencionando. Y la mujer se hace una vez al año, los estudios. ¿El hombre? Y el hombre también debería hacerse una vez al año. Una vez al año. Y todo consiste. La gente, el tabú siempre de los hombres, pues es la palpación. O sea, miran mi dedo así, dice el dedo todo el día. Se ve por atrás la palpación. Y sí. Hay que saber, en serio. Pero, hoy en día, tenemos, felizmente, los hombres tenemos un, y la, tenemos la próstata, uno, y otra, una sustancia que sale de la próstata y se puede detectar en sangre. Que es específico de la próstata. Y eso se llama antígeno prostático específico o PSA por su sigla o PAS también por su sigla. Y eso consiste en un análisis de sangre. ¿Qué pasa? Yo me, tengo 50 años, tengo 45 años con antecedentes familiares. Lo primero que hago es un análisis de sangre. Que es como sacar para el colesterol, para, no hace falta ni estar en ayunas siquiera. En tu análisis anual ya le agregamos. Le agregamos. Entonces, eso, si está elevado o está fuera de rango, entonces su médico de familia, su médico, ahí le envía al especialista. Ah, ok. Y ahí nosotros decidimos si amerita o no hacer una palpación, que es parte del examen físico. Así como para palpar o para detectar un apéndice tenemos que tocar la panza, mamas hay que tocar, ¿verdad? Bueno, así mismo también es la parte de la palpación. Pero no, no es, no es el primer, la gente es lo que le tiene miedo a la primera, o sea, que llega acá, consulta y después ya al dedo, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Ok. Ese tabú lo que hay que sacar un poco. Entonces, hoy estamos para crear conciencia a que los hombres vayan, consulten desde los… 45 años si hay antecedentes familiares de cáncer y 50 años si no. No se previene, pero sí la detección temprana hace que esto se pueda curar, se pueda revertir. Así mismo, tal cual. Así que ya están todas las aclaraciones hechas y la pregunta que teníamos que hacer lo del dedo, que si es así, pero que hay uno de sangre antes que de repente si eso sale mal recién. Que inclusive te puede salvar de la primera distancia del dedo. Sí, también. ¿Por qué no? ¿Se puede salvar toda la vida o no de eso del dedo? ¿Perdón? ¿Sí o sí en algún momento se tiene que hacer lo de la palpación? No, puede que no también. ¿Puede que no? Claro. Entonces los perros tienen miedo al dedo. Tienen miedo infundado, ¿verdad? Infundado, ahí está. Justamente está este programa para ellos. ¿Por qué? Porque si yo me hago el análisis de sangre, vamos a decir que está dentro de rango y no tengo síntomas. No hace falta. No hace falta. A lo mejor le ordeno una ecografía para tener algo de base. La ecografía me dice que es una próstata pequeña sin síntomas y bueno. Entonces cada año hacemos el PSA y si se mantiene en rango, no pasa nada, no hace falta. Estamos hablando con el doctor César Cabañas, presidente de la Asociación Paraguaya de Urología y estamos derribando muchos tabúes y realmente muy interesante esta conversación y la tendríamos que hacer. De hecho, agradezco al canal, así también como hacemos el Octubre Rosa. Nosotros estamos haciendo y dando mucho énfasis al Noviembre Azul. Muchas gracias por la presencia. Al contrario, yo soy el agradecido en nombre de la sociedad a ustedes por este espacio y espero que la gente realmente tome conciencia y yo sé que hay muchas señoras que están mirando el programa y estoy seguro que le van a arrastrar al marido. Ah, para consultar. Vieron el medio, el miedo y hay que consultar. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes.